Buenos días seres, ¿cómo estáis? Yo soy Mara Seriza Tropical y estoy muy emocionada porque vamos a tener un buen rato juntos y es que he vuelto a estudiar, os quiero llevar a básicamente qué hacemos y me manché, además que tenemos una feria, yo os voy a contar todo, vamos a empezar, por cierto no olvides suscribirte y que nada, que te espero en un nuevo video, te mando un beso. Gracias por ver el video. 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 Buenos días seres, ahora dentro de una horita y media tengo clases así que voy a hacerme desayuno y me voy a alistar para llevaros conmigo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! Un saludo cordial, acá nuestro. Estamos en la feria del queso y sus derivados, mirad. Eso que veis colgando es queso estirado. Igual que el de acá, que es tan más bonito. Miren, están de aquí, lo que ven aquí abajo es como utilizan para la leche. Una belleza. Aquí realizan los quesos. Aquí también están acomodando. Mirad este otro stand. Chaqueño, chaqueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cintas, cinturones, ligas, cuerdas, todo lo que necesitamos para montar a caballo. Además de queso. Quiero que veáis en el stand que estoy representando, que esto es yogur, pero bien envasado así. ¡Qué chulada! Este es de fresa, hay de melocotón y hay de coco. Muchas gracias. Sí, gracias, tinte. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Gracias.